... Otras noticias nacionales de la semana... ...la final de la Copa del Rey se jugaba en el césped del Calderón... ...pero también, lamentablemente, en el campo de la política... ...los aplausos al himno vencieron a los abucheos al Rey... ...las banderas españolas y las sevillistas... ...primaron sobre las esteladas tras la polémica... ...sobre la prohibición de los símbolos independentistas. La precampaña tomó el lunes derroteros inesperados... ...al desvelar el país, el compromiso de Rajoy... ...con la Comisión Europea de efectuar nuevos recortes... ...si sigue al frente del gobierno. Montoro asegura que el gobierno no impondrá recortes adicionales... ...para cumplir con el objetivo de déficit. En el apartado Tribunales... ...el juicio del caso no se enfila a su recta final... ...después de que el pasado jueves finalizara la prueba testifical. Las declaraciones de acusados y testigos no han hecho... ...sino respaldar la tesis del fiscal anticorrupción... ...de Pedro Raj, por lo que el horizonte penal de los encausados... ...especialmente de Iñaki Urdangarín y de Diego Torres... ...no es precisamente halagüeño. Se teme que una salida de manos limpias del caso... ...deje a la infanta sin sentencia. El PP está lejos de conseguir que pase de largo... ...del partido el cáliz de su presunta financiación ilegal. El juez encargado del caso ha citado esta semana... ...al representante legal de la organización... ...para comunicarle un requerimiento cuya finalidad... ...es que la formación popular abone en 10 días... ...una fianza de 1,2 millones de euros. La jueza Victoria Rosel no repite escaño... ...en la nueva legislatura. El que la justicia haya visto motivos suficientes... ...para investigarla ha sido decisivo... ...para que Podemos haya decidido no incorporarla... ...en las listas electorales al Congreso... ...por las palmas de Gran Canaria. Albert Rivera viaja a Venezuela... ...invitado por la Asamblea Nacional... ...para intervenir en unas jornadas... ...sobre democracia, derechos humanos... ...y diplomacia parlamentaria. El presidente de Ciudadanos pasará 48 horas en Venezuela... ...donde se reúne con líderes de la oposición... ...y defiende el referéndum revocatorio... ...como única vía de escape. También en este apartado internacional... ...y situados en el mismo país... ...vamos a abordar... ...las pruebas de la oposición venezolana... ...contra Podemos... ...14 millones de euros por asesorar a Chávez. Líderes opositores llevaron al Congreso... ...270 documentos... ...que atestiguan la relación entre el régimen venezolano... ...y la formación morada. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición... ...pedirá explicaciones... ...a los diputados de Pablo Iglesias. Estos son algunos de los temas... ...que recogemos esta semana... ...en Esa Actualidad. A raíz de la celebración... ...de la final de la Copa del Rey... ...que tuvo lugar hace escasos días... ...en el Estadio Vicente Calderón... ...saben que se disputaban el título... ...el Barça y el Sevilla... ...pues nuevamente la polémica surgió... ...y fue más allá del terreno deportivo. Se transformó casi en un debate político. ¿Por qué? Bueno, pues ya saben ustedes que en principio... ...se prohibieron las esteladas... ...previsiblemente por parte de seguidores del Barça... ...bueno, pues pudieran estar presentes. Y os voy a contar una anécdota, compañeros. En plena grabación de nuestro programa de radio... ...conocimos finalmente la resolución del recurso... ...que se había presentado. Cuando todos dábamos por hecha esa prohibición... ...y por cierto, ahora comentaremos también... ...las reacciones que se planteaban... ...y que se estaban preparando al respecto... ...conocimos el último fallo... ...que finalmente permitía portarlas. Ciertamente, yo creo que en este caso... ...los temores superaron a la realidad... ...puesto que los aplausos y el himno... ...por supuesto prevalecieron por encima de los pitidos... ...y no hubo en este caso mayores agravios... ...en ningún sentido. Y me refería a lo que estaba preparado... ...porque sabéis que incluso se habían encargado... ...otras banderas... ...que no, ni siquiera voy a referirme... ...para sustituir a las esteladas... ...pero con el mismo mensaje y reclamo. Por eso cito a la empresa a la que ya se les habían encomendado... ...y que se han quedado con la producción. La estelada, la estelada que para quien no lo sepa... ...traducido al español significa la estrellada... ...la inventó un señor que se llamaba Vicente Albert Ballester... ...en el año 1903 o 1904 creo... ...que ya escribía en una revista que se llamaba La Traya... ...con el pseudónimo de Vicime... ...que era algo así como... ...viva Cataluña independiente y muera España, algo así... ...y no sé literalmente cómo era, es decir... ...afortunadamente los ciudadanos que han ido... ...las personas, los aficionados que han ido a ver ese partido... ...han antepuesto su interés deportivo, su ilusión... ...porque gane su equipo... ...y no han dado traya ni cuerda ni correa... ...a los políticos que se empeñan en politizar todo... ...porque es de donde sacan ellos sus beneficios, sin ninguna duda. Bueno, yo creo que... ...no sé si compartís la opinión de Julián... ...pero yo creo que hay suficientes antecedentes... ...como para que esa preocupación y las medidas preventivas... ...se llevaran a cabo, porque ha habido muchos incidentes. En este caso, y yo creo que una imagen vale más que mil palabras... ...vemos cómo se impusieron claramente las banderas españolas... ...y las sevillistas también, frente a las esteladas. En sentido común, afortunadamente. Ha habido una polémica excesiva a mi entender... ...creo que la delegación del gobierno se excedió... ...en la interpretación celosa de la norma. Es cierto que es imposible despolitizar este tipo de enfrentamientos deportivos. El deporte, por desgracia, a altos niveles... ...tiene mucho de simbólico, tiene mucho de emocional... ...y por lo tanto, es caldo de cultivo inherente a que existan oportunidades... Pero en algunos partidos más que en otros, Jesús, eso es lo cierto. Por supuesto, pero lo que no se puede hacer, hay un principio de proporcionalidad... ...y es un derecho a la libertad y hacerlo, conculcarlo desde el punto de vista... ...de la autoridad gubernativa, a mi entender. Bueno, ahí cómo aplicas un principio de proporcionalidad ante un hecho... ...que todavía no ha tenido lugar y sin embargo, insisto que había historial conflictivo. Alexia, no interpretando como lesiva o como objeto de violencia un icono... ...que es un icono ideológico y quien lo quiera tener... ...pues yo, desde luego, no estoy de acuerdo con lo que representa ese icono ideológico... ...pero no estoy tampoco por la labor de prohibir su utilización allá donde cada uno guste. En ese sentido, y abogo en general por un mayor civismo, un mayor entender... ...cuál es el significado de los símbolos, un respeto generalizado a los símbolos particulares de todo el mundo... ...siempre y cuando no sean elementos asociados a genocidios y demás, pues pocos límites más le pondría. Y así entiendo yo el derecho a la libertad de expresión. Claro, si los elementos que atentan con cualquier principio legal de nuestro sistema están prohibidos... ...deberíamos interpretar también que portar símbolos que van en contra de nuestro sistema constitucional... ...y de la definición ya de por sí en el primero de los títulos de nuestra nación... ...pues no sé jurídicamente, y me gustaría Pablo, como abogado que eres, que te pronunciaras al respecto... ...si es legal, ya no hablo legítimo, legal. Simplemente, ahora contesto a esa pregunta, pero me gustaría dejar muy claro que la delegada del Gobierno de Madrid... ...en ningún caso ni ha hecho una aplicación escrupulosa de una norma... ...ni se ha saltado lo que es su obligación legalmente establecida. Lo que ha hecho es velar por la seguridad de todos los ciudadanos y todos los aficionados... ...que iban a ir a un partido calificado de alto riesgo. Y alto riesgo es, en el punto y hora, que hay dos aficiones que se van a enfrentar en una final... ...de un partido de Copa de la Liga de España, hoy Copa de su Majestad el Rey... ...pero es la Copa de la Liga de España y la Liga de España está sujeta a la normativa UEFA. Nos guste, le guste más a los catalanistas, a los independentistas, a los sevillistas o a los del Toledo Sur. Me da igual. Lo que no puede ser es echar las culpas a quien se ha preocupado de que eso no ocurra. La estelada, la estrellada, como bien ha dicho Julián, no es una bandera ilegal. Simplemente no es una bandera. Es un trapo. Quiero decir, porque no constituye ni representa a nada. Representa solo y exclusivamente una corriente ideológica de una región de España. No representa nada más. Prohibir eso, yo estoy de acuerdo en el fondo con lo que ha dicho Jesús... ...pero que quede claro que la obligación del delegado del gobierno es la que es. Y la norma aplicable es la que es. Y si en un sistema de derecho no se aplica la norma por la que tiene que aplicarlo... ...pues esto sería el Far West y el Col 44 Andrés Luzánchez. Entonces, cumplir la norma siempre está bien. Ahora, intentar hacer de la exhibición de una bandera que representa una posición ideológica independentista... ...un argumento político es hacer el juego a quienes quieren convertir un equipo de fútbol... ...en un ariete político. Y eso, yo, lo digo yo, y lo puedo decir yo mucho mejor que cualquiera de los que estés en el plató... ...porque yo soy asistente de Barcelona. Yo soy asistente de Barcelona. Y yo no entiendo que se politice un partido de fútbol. Perdonadme dos cosas. Si me vais a permitir, yo puedo tener unos minimísimos conocimientos legales... ...pero hoy quiero descender al terreno más lleno, al de la calle. ¿Cuántos ciudadanos estarán preguntando? Y además, creo que lo has explicado muy bien, Pablo. Si realmente estamos hablando, digamos, de un elemento, vamos a calificarlo así... ...que representa una corriente ideológica, evidentemente no puede estar reconocida... ...como la representación de una región en los términos en los que se plantea. Pero sí una corriente ideológica. Bien, muchos espectadores dirán, ¿cómo puede ser legal una representación de algo que no lo es? Y que, por tanto, es inconstitucional. ¿Cómo se puede admitir la representación de una intención que no es legal? Eso por un lado. Y por otro, ahora sí, desde la absoluta ignorancia del fútbol, vuelvo a plantearme casi una incongruencia de perogrullo. ¿Cómo se puede acudir a la celebración de un encuentro deportivo? Planteando esa ideología rupturista, independentista, secesionista de España... ...cuando estás concurriendo a un título español, a una liga española. O lo eres o no lo eres, pero no juego en un terreno cuando estoy mostrando mi discrepancia, incluso al hecho de formar parte de él. Eso es lo que no se termina de entender. Muy brevemente intento contestar las dos cuestiones. Es decir, una cosa es ser alegal y otra cosa es ser ilegal. Alegal es lo que no está previsto y, por tanto, lo no prohibido está permitido. Eso es un aforismo que en derecho se utiliza muy a menudo. Lo que no está prohibido está permitido y, por tanto, yo puedo llevar el símbolo que a mí me dé la gana... ...siempre que no incite a ningún delito. Sí, pero Pablo, yo no quiero además poner comparaciones, ejemplos concretos, porque no quiero incurrir en agravios. Pero seguro que a todos os vienen a la mente muchos otros relacionados con acontecimientos de actualidad bastante recientes. Hemos visto cómo ha caído todo el peso de la ley y las reacciones han sido absolutas... ...frente a aquellos que han exhibido, simplemente han exhibido manifestaciones, simbología o declaraciones contrarias a derecho. Y actos que, por tanto, son absolutamente reprochables. Que quien pide respeto para ese símbolo impide a quien no piensa como él acudir al estadio de ese mismo club con la bandera, que eso sí es una bandera, que representa a todo el Estado español, a toda España. Si usted está impidiendo de primeras una manifestación alrededor del Nou Camp en la que se lleven banderas de España, usted fomenta que se utilicen banderas o símbolos como la estrellada y usted impide que los aficionados... Hay un montón de fotos por WhatsApp en la que se ven a ingentes cantidades de aficionados del FC Barcelona con su camiseta y con la equipación del Barcelona y a modo de pareo con la bandera de España. Si es que no es incompatible, y lo que decía antes Alexia, si un equipo que intenta confundir el norte y se quiere convertir en una punta de lanza, en un ariete del independentismo... Y todo esto con sentido desde la Liga de Fútbol Profesional, en las competiciones europeas, etcétera, etcétera, etcétera... Si esto ocurre, lo que no puede ser es que este equipo luego, al día siguiente, celebre con toda su afición el título de Copa de su Majestad el Rey. Es de un absurdo. Es de un absurdo que no tiene nombre. No, exacto. Dejantar yo. Un minucillo. Dejantar yo. No. Tengo yo ganas de hablar esto de... Es que yo soy partidario que... Ni banderas ni fronteras. O sea, las banderas están sirviendo para crear fronteras. Para mí fue un error lo de la delegada de Madrid tratando de prohibir que se entre con un trapo. Pues que entre cada uno con el trapo que quiera. Lo mismo que esos que llevaban la bandera de España prendida y tal, muchos de ellos llevaban la de la gallina. Y van muchas veces... Hay grupos que van... No, a la gallina se la quitan. No, no le quitan la gallina. Yo estuve ahí al fútbol y veo a los de la gallina allí todos los días. Y la de la República también. Y la de la República y tal. Bueno, todos sabemos a qué se refieren, entiendo, ¿no? Y se va. ¿Por qué va a crear un follón la delegada como el que creó para después retractarse de lo que hizo? Si las banderas no van contra la seguridad del ciudadano, so pena que utilicen las banderas para estrangular al espectador que tienen delante. También os digo, con estas designaciones como la bandera de la gallina o el trapo de la estrellada, seguro que estáis hiriendo sensibilidades. Yo era por seguir un poquito el juego. Yo creo que podrían... Vamos a aclarar que es en clave de un poco sarcástica. Creo, en mi opinión, la delegada del gobierno cuando hace la prohibición se pasa y cuando ve que se pasa, pues hace la rectificación y rectificar el de Sabios. Yo creo que es lo que dice. Le hace simplemente un comentario. La rectificación vino del pronunciamiento judicial, ¿eh? Bueno, vale, pero lo rectificó. Por ahí iba yo. Pero el equipo dice, no, el equipo jugaba, el equipo no dice nada. El equipo fue a jugar la final de Copa y era la gente en su libre expresión que llevaba lo que quiera. No, Antonio, no. El equipo, y esto es lo más, para mí, lo más reprochable, en declaraciones previas y posteriores a los partidos, sí incurren en manifestaciones que nada tienen que ver con el deporte y con las cuestiones políticas. El presidente de mi equipo, el presidente del Barcelona, se planteaba el incluso si ir o no ir al palco del Vicente Calderón en la medida en que se prohibiera o no la exhibición de la estrellada. Vamos a ver. Y no le da tanta importancia al fútbol, tío. No, no, pero... Eso es lo que yo voy a decir. Es que yo soy muy obediente y lo que dice la directora, yo hablo de lo que dice la directora, no tengo ningún reparo. Pero lo que decía antes... Esto lo voy a recordar, ¿eh? Lo que decíais antes, no es cierto que, vamos a ver, yo como si hubiese sido delegado del gobierno de Madrid, posiblemente hubiese dado la misma orden, pero sin hacerla pública. Quiero decir, al que lleve cualquier tipo de símbolo que pueda incitar a la violencia, se lo decomisáis y fuera. Y ya está, y no pasa nada. Y eso se hace en cualquier control. Ahora, lo que yo tengo muy claro es que si la delegación de gobierno en Madrid hubiese querido seguir por esa línea, la resolución del juez era susceptible de ser recurrida en apelación. Y nadie recurrió en apelación. Se sometió al criterio de su señoría y no se presentó recursos. Se hubiese presentado recursos como medida cautelar de suspensión de la sentencia y se hubiesen prohibido las esteladas. Y no se prohibió porque no interesó en prohibirla. Ya está. Era crear un conflicto donde no lo había. Que yo ahora me voy a unir a Antonio y tenemos que hablar de otros temas. Venga, concluimos, Jesús, por favor. El resumen, que tal vez el interés, y he conocido profesionalmente a Concepción Dancausa, que de su persona no es tomar ese tipo de decisiones, pero posiblemente la instrucción es generar un conflicto simbólico. ¿Qué tiene que ver con el fútbol? El fútbol nace en el momento de la emergencia de los nacionalismos. Fútbol, olimpiadas, banderas, nacen en el mismo momento histórico. Entonces, es difícil desentrañarlo. Fijaos si es importante el deporte, que la alcaldesa de Barcelona ha prohibido las pantallas gigantes para que no vaya la gente a Barcelona con la bandera de España. Pero tú hablas de fútbol porque lo dice la directora. Claro. Que no te hay más interés. Claro, total. Vamos a hablar de un tema que desgraciadamente nos gusta menos a todos, sin duda. Según artículo publicado, información publicada por el diario El País esta misma semana, por cierto, en relación a una carta que ha sido enviada a Bruselas, presuntamente se desmontan las promesas económicas de Rajoy. El tema es muy serio. En base a la información, que insisto, se ha difundido hace escasos días, esos argumentos económicos que se esgrimían desde el Partido Popular podrían llegar a cuestionarse. Incluso las promesas de Rajoy con respecto a no subir impuestos en la próxima legislatura. Sí, finalmente es el Partido Popular el que conforma gobierno. El ministro Montoro ha salido rápido a desmentir esta argumentación, asegurando que el gobierno no impondrá ningún recorte adicional para cumplir con esos límites del déficit que se nos imponen desde Bruselas. Por desgracia, yo creo que no habrá más remedio que el partido de gobierno, sea el que sea, va a tener que durante los cuatro años probablemente aplicar algún tipo de reducción en el gasto o algún tipo de restricción en el gasto, porque va directamente asociado a nuestro PIB, a nuestro gasto público, que supera ya el PIB. Entonces, si no hay, y eso que tenemos los intereses al 0%, en cuanto Europa suba un punto los intereses, la deuda, los intereses que vamos a tener que pagar por la deuda que tenemos van a ser insufribles y van a ser insoportables la situación sin que se produzca algún tipo de desajuste que afecte, como siempre, a los ciudadanos. Pero, por desgracia, lo siento muchísimo, pero no estoy de acuerdo en que no se va a producir, sino todo lo contrario. Aquí, de hecho, lo que está llevando en muchos países europeos a un euroescepticismo, las instituciones europeas están actuando con una discrecionalidad nefasta en su proceso de toma de decisiones, velando mucho más por la sujeción y el control de unos países que de otros. Y ahí, independientemente de quién gobierne, también es una batalla a dar. Lógicamente, las instituciones europeas son colegiadas las decisiones, pero establecer las estrategias adecuadas para poder cambiar un poco la estrategia de conjunto de todo nuestro espacio económico, porque ahora mismo la palabra austericidio es una corrección. Es cierto que es negativo el superar el 100% de tu PIB, pero la mayoría de nosotros podemos tener bienes hipotecados que si le pusiéramos la equivalencia de PIB, sin duda lo sobrepasaríamos en tres o cuatro veces, simplemente que, lógicamente, tienes que amortizar capital e intereses, y eso lo tienes que tener contemplado. Y eso puede seguir aumentando por los siglos de los siglos. Efectivamente, la esencia de la gestión macroeconómica es, sobre todo, tener medidas que sean contracíclicas. Y ahora mismo, en Estados Unidos, en su momento, y teniendo un polo ideológico totalmente diferente, la Casa Blanca de la Reserva Federal, se tomaron decisiones contracíclicas que fueron muy buenas para los resultados económicos a nivel macroeconómico en los Estados Unidos. Mejoraron los indicadores de empleo, mejoraron los de productividad, y mejoró también mucho el reequilibrio de la distribución de riqueza en el seno de los Estados Unidos. En Europa, desde que estalló la crisis, todos los indicadores han sido de puro deterioro. Si no hay un cambio estratégico por parte de las instituciones de la Unión, al final se producirá lo que hemos visto para la situación de la elección del presidente de la República Austriaca. Un proceso de polarización ideológica y de unos enfrentamientos bastante nefastos. Ahí, el que sea el gobierno español, tendrá que buscar alianzas junto con otros países para posiblemente cambiar el ritmo. Yo, muy brevemente, yo que he tenido la oportunidad de leer la carta de Rajoy, que ha salido publicada en medios, yo en ningún sitio he visto que Rajoy le diga a Juncker que va a subir los impuestos y que va a hacer absolutamente nada de manera voluntaria. Lo que él dice es si se dan las circunstancias. ¿Y cuál es la circunstancia que tiene España hoy? España hoy sigue creciendo, sigue generando empleo. ¿Que es mejorable el empleo? Evidentemente. ¿Que es mejorable la calidad del empleo? Evidentemente. ¿Que hay que mejorar el sistema de pensiones o cambiarlo? Evidentemente. Ahora bien, lo que dice Rajoy a Juncker es transmitir confianza y confidencialidad en el sentido de decir que Europa puede seguir confiando en el gobierno de España, sea el que sea, el que salga de las elecciones. Lo que no puede ser es vender, como hace Podemos o hizo Sirisa, Chipras en su momento, no voy a pagar la deuda, en Grecia vamos a hacer lo que nos dé la gana, pasamos el Banco Central Europeo, haremos nosotros lo que nos dé... ¿Y ahora dónde están? Pagando con creces esa desfachatez y ese egoísmo ególatra que les ha llevado a los griegos a rebajarse un 30% de las pensiones. Yo estoy convencido de que los ciudadanos españoles no pretenderán ni tan siquiera asomarse a esa posibilidad de que un gobierno de Podemos le baje un 30% de las pensiones. Antonio. Mi lectura es otra de la carta de Rajoy. Afortunadamente para mi criterio. Ya, afortunadamente para mi criterio. Claro. Si como no hay valores absolutos en esto de la opinión, cada uno mantiene la propia, respetando la contraria y ya está. O sea, está ahí de acuerdo. Da gusto. Entonces, digo que mi lectura difiere de la que tú haces de la carta de Rajoy, porque a mí la carta de Rajoy lo que me da pie a pensar es en el tipo de gobernante que es Rajoy. Es decir, eh, ateo, a mí me da igual, yo paso, gobierna Europa. O sea, yo no gobierno, gobierno, gobierna Europa, gobierna, haré lo que vosotros me digáis. Una especie... Tú has pensado lo que está escrito y yo simplemente me he limitado a leer lo que está escrito. No, no, es que eso yo saco la conclusión de ese tipo de... Bueno, claro, pues eso. Pero yo simplemente la literalidad. Claro, la literalidad. Hay un brocardo en derecho que es in claris non fit interpretatio. Es decir, lo que está claro no hace falta que le den mucho a culpa. E indubio pro reo, también. También. Eso es penal. Eso es penal. Bueno, pues a ese es lo mismo, hay que explicarle lo penal en algún momento. Quiero decir que, a mi modo de ver, él ha echado los problemas económicos, los ha centrado en Europa para no asumir sus responsabilidades. Y al final, si dice una vez que, como Europa me ha dicho, pues te recorto aquí aunque te prometí que no te iba a recortar. Política muy propia de Rajoy. Pero a mí hay una cosa que de Europa me sustancia el alma para mal, ¿no? Y es que, habiendo 8 o 10 países que incumplen el déficit, de una manera que está ahí, que lo puedes ver en los periódicos, y que muchos de estos países son grandes, que son más grandes que España incluso, parece que a esos no les pasa nada. Y aquí lo único que le pasa es a España. Hombre, pues eso no me parece que es muy correcto. Pues avalando tu información, que sepan que Francia, Reino Unido, Italia y Alemania están muy por encima, por delante de nuestro país en incumplimiento de déficit. Por eso lo decía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que España es el furgón de cola? ¿Es para el que le den las patadas en el culo a España? Pues oye, si la política es común... España es el furgón de cola y el receptor de esas patadas en el culo, desafortunadamente, gracias a las políticas exteriores, desde Zapatero al señor Rajoy. Es decir, lo que no vale es hacer trampas al solitario. Esto no es una cuestión de Rajoy solo, es una cuestión de la política exterior de un país entero. Gobierne quien gobierne, no es una cuestión de personalizar en Rajoy... Yo lo único que digo es que España no puede estar en un concepto de desequilibrio frente a otros países. Absolutamente de acuerdo con eso, claro, claro, por supuesto. En ese sentido es lo que yo digo. Por supuesto, claro, claro. Pero que ese desequilibrio no es solamente imputar a Rajoy. Se sustancia en la credibilidad y la fiabilidad que ofrece cada uno de los países de cara a la Unión Europea. Y en ese caso supongo que no va a haber la misma vara de medir para España que para Grecia, por ejemplo, o que para Alemania, como estamos viendo. Porque España es irrescatable. Pero no es por fiabilidad, sino por inquina de los poderes dominantes contra las fuerzas nuevas. Con España no se puede haber hecho lo que se ha hecho en Grecia. Es imposible. No puede hacerse en España lo que se puede hacer. Compañeros, pausa, la última, y ya vamos de seguidito a repasar apartado tribunales, los últimos casos judiciales, irremediablemente nos llevarán a hablar nuevamente de corrupción y daremos el salto a la actualidad internacional hablando de Venezuela. Hasta ahora.